¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos ya! Te asomaste a mis ventanas vendí a mí los lunares ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, vamos ya! Te asomaste a mi ventana para descargarme los lunares, tú creías que eran pintados y eras mío, natural. Yo vi una estrella jugada con los ojitos de mi mamá cuando rompen a yo. Ay, siempre yo ando buscando que me pongan los colares, pero como no los tengo, que yo te doy los de mi mamá. Ay, no presuma más y ponte las zapatillas y el moño pierde con la colar. Ay, solo torero, ay, solo torero, Rafael de Paula y tu loros. ¡No por favor, no por favor! ¡Parec 합ul amoístad! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias!